El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes de José Velázquez Pereira, el defensor de los mozociclistas. Les decía, buena noche, dos al pecho y uno arriba. Así es como nos saludamos los moteros. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy le vamos a presentar el primer especial del rally internacional Harley Davidson en su cuarta versión 2017. Aquí están los titulares de los que vamos a mostrarle. Rally Internacional Harley Davidson en la ciudad de Medellín. Así se verán durante todo el evento. Las motos, las rodadas, las caravanas, las mujeres, los concursos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este cuarto rally. William Bolívar, presidente de Harley Davidson en Medellín. Da la bienvenida a los carlistas de Colombia y del mundo. Ahí está. Le cuento. Viene de la ciudad de Bucaramanga, ¿quién? En Juan José. Es un hombre que se ha dedicado a... Tasmania. Y Jairo Gallego, da la bienvenida al defensor de los motociclistas al cuarto rally internacional, Carly Davidson. Gracias. Roqueando, así estábamos los moteros, los carlistas en el pop-roll de la ciudad de Bogotá. No importaba la edad, no importaba el sexo, no importaba cómo estuviéramos. Lo bueno es que todos estábamos roqueando. Caravanas saliendo para San Pedro de los milagros, votos. Aquí está mi amigo Jarlero, su hijo detrás. Y por supuesto que no le falte la esposa. Bueno, José, aquí estamos en el... Jaime Bravo, del Ibagué Bike Week, de Pijados Bikers, y Mario Yeroy de Quito. Van a asistir el 30 de junio y el 1 y 2 de julio al Bike Week Ibagué, a este espectacular evento. José Velázquez, en Tasmania de Pereira, desde la terraza Harley Davidson, anuncia los eventos en Bogotá, que organiza Enrique París, este 24 al 26 de junio, en la ciudad de Bogotá, y el evento de Ibagué, lo mismo que el evento de Pereira, en agosto. En este momento acaban de comprar otra Harley Davidson, la número 15 quizá. Le mostramos el ritual que hay en Harley Davidson, Medellín, para comprar una motocicleta. Ramón Tamayo, de Road Eagles, presenta a la familia Sierra Serrano y Toto, que fue otro de los cucuteños que compró moto. El 7º Bike Week, Bogotá, del 24 al 26 de junio, organiza Enrique París. Buenos días, aquí estamos con el grupo de Cali, Diana, Javier, Sandra, el doctor Enrico Zubillaga. Desde Cali, nuestros amigos harlistas, también con Sony, y todos sus amigos presentes en el 4º Rally Internacional Harley Davidson. Buenas tardes, soy José Luis Olvera, vengo de Mérida, Yucatán. Desde México, José Luis Olvera, del motoclub Tribu Sin Ley, de la península de Yucatán. Aunque no pudo llegar en la moto por el tapón del Daniel, tuvo que dejarla en Panamá, pero no fue motivo que le impidiera llegar a Medellín al rally Harley Davidson. Dorian, del Club Catrechimbas, Bucaramanga, con un espectacular eletraglay. También participó en este gran evento con otros 35 motociclistas de Bucaramanga. Aquí vamos a presentarles la carrera lenta entre Luis Noza, el Sogamoso, Boyacá, y William, el rolo de Bogotá con Tasmania de Pereira como animador. Pulso entre las mujeres mostraron cuál es la de brazo más fuerte. Aquí la llanera y también la representante de Bucaramanga, la derecha, estaban compitiendo en este gran evento. William Bolívar, presidente de Harley Davidson, recibe el reconocimiento del general Becerra y el cuerpo de coroneles y demás oficiales retirados y activos de la Policía Nacional que conforman el motoclub Carlista Caballos de Acero. Aquí estamos ya desvarados, tuvimos una varadita de la moto de Fanny. Resaltamos la solidaridad, hermandad, lealtad y libertad de Jorge Ortiz, más conocido como Gogi, el motoclub fariseo de Bucaramanga quien rescató a una hermana lama en la carretera, a Fanny, la esposa de Gabriel Monroy y le echó su motocicleta en el trailer. Aquí está el pulso entre Claudia de Medellín y Lady de Pereira. ¿Quién ganará? Hola, buenas tardes. Gabriel Monroy y Fanny Sánchez opinan del cuarto rally Harley Davidson en Medellín. Apenas se bajaron de la moto el mismo jueves. Son Petrán, también la tierra caliente, la tierra de las frutas antioqueñas. Recibió también la caravana de motos, jarlistas, bellas mujeres, quienes estuvimos en ese calurosísimo municipio del suroaccidente antioqueño. ¡Para el video, para el video! Jarlistas presentes en Carly Davidson, Medellín, también quisieron tener las fotos del reconocimiento con sus pintas moteras. Hola, soy Sergio Múnera, de hoy desde San Pedro en el rally Harley Davidson. Y estamos invitando a todos los motosicletas. Sergio Múnera, organizador del Bike Week Medellín, de octubre 13, 14 y 15, le da otro motivo para que regresemos a la capital antioqueña a disfrutar de las carreteras, las rodadas, en el mes de octubre. Buenas, amigos, se ve las que estamos en el encuentro... De Bucaramanga y Cúcuta, el fantasma, Pacho Benítez, Mauricio, Toto, Reinelli y demás amigos de Bucaramanga, paisanos, tuvimos la oportunidad de compartir en el cuarto rally Harley Davidson desde la terraza del Diver. Este es el concurso de la salchicha en Carly Davidson. ¿Cómo es el concurso? Aquí lo explica Iván Montoya. ¿Qué consiste el concurso de la salchicha? ¿En qué consiste? William Bolívar y su bella esposa Natasha, bailando con los Latin Brothers en la rumba de Juana, la rumba carlista. Aquí más carlistas en la ruana de Juana disfrutando de este gran evento cuarto rally internacional Carly Davidson, que congregó carlistas y motociclistas de todas las ciudades de Colombia. Estas y otras informaciones del día las estaremos presentando en esta emisión de impacto, el defensor de la familia del transporte, dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero. Seguimos de una, ¿no? Pues vamos con la pausa primero, cortamos la transmisión y enseguida vamos para mostrarles a ustedes todo lo que ocurrió en este gran evento, dos al pecho y uno arriba. Ya regresamos. Lanzé cámaras y alarmas, confíe en nosotros, la seguridad de su empresa, negocio y seguridad.